La Másica de la Paz ¡Suscríbete! ¡No me pido correr! ¡No sacaron la quema! ¡No anda fallando! ¡Ese es de gasolina rosa, mi culero! ¡Venga por el cambio! ¡Vamos allá! ¡No a lo mejor! ¡Claro! ¡Para qué vez! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro! Lasa del Pequeño eso es el palco La ciudad de Guadalupe ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, ¿cómo va Tayon? ¿Cuándo nos vemos? ¡Gracias! ¡Vayan a ver! ¡Vayan a ver! Ahora nosotras se llamamos muy buenos a los carros para que no se vea bien O sea, te subes y sube todo Sí, o sea, oye ¡Suscríbete! ¡Ah, no, Dios! ¡Jajaja! ¡Una vez! ¡Pégalo! ¡Ah, ya se me va a ver! ¡Vamos! 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 ¡No tengo carro! ¿No trabajaste ahora? ¡Hola compañero! ¡Para que cambie! ¡Está prendido! ¡Oh! ¡Para que cambie! Parece que anda mordado Parece que anda mordado Uy! ¡Compais, se está mordrando en su carro! Todas la mañana se os quedan... ¡Esto se nos llevaba con ustedes! Gracias.